Las autoridades suizas desplegaron 3.000 militares en Davos, al este del país, para proteger la celebración del Foro Económico Mundial número 44, que comenzará mañana con la asistencia de más de 2.000 líderes políticos y financieros de todo el mundo. El Departamento Federal Suizo de Defensa indicó que el espacio aéreo de la estación alpina que acoge el evento fue cerrado además por un periodo diario de 10 horas, durante la celebración del foro que concluye el sábado. Las Fuerzas Aéreas Militares Suizas precisaron que durante los días de la reunión se realizarán vuelos de vigilancia y controles por radar. Los militares vigilan los accesos por carretera y tren de la localidad. De acuerdo a medios locales en Davos, que se encuentra nevado y a temperaturas bajo cero, los militares colocaron más de 600 barras y 24 kilómetros de vallas para restringir el acceso. De acuerdo al jefe de comunicación del Estado Mayor del Ejército Suizo, Stefan Hofer, el Parlamento Helvético autorizó el despliegue de hasta 5.000 militares para prestar servicio de apoyo a la protección del Foro Económico Mundial. El fuerte dispositivo de seguridad se complementa con decenas de agentes de seguridad privada al este del país, que se encargarán del control de acceso al centro de congresos y de mantener el orden. El evento, considerado un símbolo del capitalismo salvaje por los altermundialistas, ha sido desde hace más de una década objetivo de protestas de grupos que en la edición del 2000 mantuvieron una batalla campal con la policía y causaron destrozos. Sin embargo, la ola de protestas se ha reducido sensiblemente en los últimos años en los que los accesos a Davos fueron bloqueados durante la celebración del foro y solo fueron autorizadas pequeñas manifestaciones pacíficas. Este año, al Foro Económico acudirán, entre otras personalidades, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu y el presidente iraní, Hassan Rouhani. La reunión se celebra paralelamente a una conferencia de paz que tendrá lugar en Suiza y ha obligado a replantear la distribución del apoyo militar de los distintos cantones del país. Con información de Agencias, El Economista TV.